Inteligencias múltiples y creatividad. La inteligencia provee la base de la creatividad. Este enfoque ve la inteligencia como la capacidad de resolver problemas que son valorados dentro de una cultura. Tipos de inteligencia. Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de autoestima, automotivación, de formación de un modelo coherente y verdadero en sí mismo y uso de éste para crear la felicidad personal y social. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de percibir y comprender a otras personas. Descubrir las fuerzas que los impulsen a sentir gran empatía por el prójimo indistinto. Inteligencia lingüística. Es la capacidad de procesar con rapidez mensajes lingüísticos, ordenar palabras y dar sentido lúcido a los mensajes. Inteligencia lógico-matemática. Es la facilidad para el cálculo y la percepción de la geometría espacial. El placer específico en resolver problemas en crucigramas o problemas lógicos como los tangrem, los juegos de damas y ajedrez. Inteligencia sinestésica. Es la capacidad de usar el propio cuerpo de manera diferenciada y hábil para fines expresivos. De trabajar con objetos tanto los que implican motricidad específica como los que estudian el uso integral del cuerpo.